Buenas tardes, disculpas el retraso a empezar la clase. Me metí el micrófono, muy bien, y nos vamos a la abuelita virtual. Seguro aquí ya han colocado lo suyo, eso, asistencia, muy bien, y aquí seguimos por listas cáridos parte 2. Listo, a ver, hoy teníamos que ponernos de acuerdo, recordarán ustedes para la exposición de las infografías, ¿no? En las cuentas de Twitter. Ajá, a ver, no sé si alguien ya tenga una infografía, más que sea emborrador, para ver cómo les está quedando y poderles dar alguna idea de esto, chicos, por favor. Si me escuchan, ¿no? Buenas tardes, Dien, que sí se le escucha. Adelante, entonces, cualquier persona, cualquiera, un voluntario cualquiera que se lance ahí, me diga, vea, profe, estoy haciendo esto, ¿qué opina?, ¿cómo lo ve usted?, etc., ¿no es cierto?, para poderles dar la indicación, decir, mira, este está bien, está mal, podrías mejorar aquí, podrías mejorar allá, y etc., ¿eh?, vamos, cualquier, cualquier persona que me levante la mano para darle la capacidad de que me pueda presentar por aquí, ¿no es cierto?, para ver su, para ver su post, su infografía de los herbicidas. Ya está tanto, les voy poniendo aquí los hashtags y les explico cómo es que funciona esto, ¿no?, yo divulgo FAQ. Este es uno de los hashtags, utilizamos cuatro hashtags, ¿no?, lo divulgo FAQ, busquemos una, a ver, una persona, vamos, adelante. Inja, le puedo pasar, pero la imagen, ¿por qué a mí se me sabe colgar así y compartirle la pantalla? Claro, por el chat, por el chat, por el chat, entonces, ¿sí?, para ver cómo está la infografía y, pues, que todos queden. Nadie más se anima, nadie necesita, ya está, Karen Lisbeth. Ah, Lisbeth ya nos envió su, su post, su infografía, cargando imagen, dice, ¿verdad?, ¿no?, a ver, vamos a ver, mmm, mira, tuvo Universidad Central, Facultad de Ingeniería Química, ya, muy bien, nombre, el curso no hace falta, el docente no hace falta, el ayudante tampoco hace falta. Está bien lo de las, los, los, los dos sellos, ¿no es cierto?, ¿tu nombre está perfecto?, ¿ya está la afiliación ahí?, sí, yo creo que con tu nombre es suficiente, ¿no?, porque ya estás diciendo que es de la Universidad Central, estás diciendo que es de Ingeniería Química, estás diciendo que ya es Química Orgánica 2, y ya está, lo que es curso, docente, pues, te digo, esto no, no le veo necesario que lo coloques, ¿de acuerdo?, de ahí, bueno, permíteme compartir, si bien hay personas que también ya, capaz que sí lo están, si lo están viendo, si lo están viendo, porque lo han abierto esto, en su, en su, en su computadora, ¿no?, a ver, qué pasó, ah, ya, esto, aquí, eso, muy bien, mira, entonces, te digo, el curso, el docente, el ayudante, le veo innecesario, ¿no?, principio activo, un poquito más grandes las letras de principio activo, iría muy bien, la formulación, ¿verdad?, permíteme un segundito, que es mi madre la que me está llamando por teléfono, mamita hermosa, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Estoy en clase, mamita hermosa, te llamo cuando termine, ¿sí? Ya, ya, listo, listo, mamita, te quiero muchísimo, te quiero muchísimo, mamita hermosa, llaman bueno mamacita bueno mamita te quiero muchísimo te quiero muchísimo mamita una buena tarde chao chao mil disculpas chicos yo les digo a mi madre ya como son están en tercera edad ambos pues hay que estar pendientes de ellos entonces ya mil disculpas por esta esta interrupción a ver Carol mira yo te podría decir que esto de aquí de la formulación le podrías bajar un poco la cantidad de letras las radiografías mientras menos letras tengan más información precisa le das mucho mejor esto de acción fitosanitaria también trataría de reducirle un poco si o sea está bien me gusta la molécula capaz que un poco más grande que te ocupe más espacio y diría muy chévere y de estas de la acción fitosanitaria la seguridad el modo y los cultivos capaz que al quitarles espacio estas letras de aquí no es cierto puedas o resáltales como gritas yo que sé para que tenga más más fuerza y el el da cocida 4D pues si está bien o sea así ya podrías tener sí pero sí más o menos esta es la idea lo que nos comparte la compañera esta es la idea de las de las infografías que les estaba mencionando de acuerdo alguien más que nos quiera compartir su infografía chicos vamos sin miedo reciban retroalimentación que es lo que es lo bueno para que ustedes puedan puedan cómo es esto a ver Pamela Taiz te voy a dar la capacidad ya ya comparto eso que me compartas pantalla no bajarás la manito por favor a ver a ver a ver aquí exactamente te voy a dar moderación eso adelante compártelo no no tu pantalla todavía no me llega nada a mí no sé si ustedes ya lo ven eso ahí se lo grabé le pongo en modo presentación es que me había faltado me había faltado los sellos entonces recién estaba o sea editando y de ahí bueno ya le gusta está muy bien sí esto es una me gusta la presentación como lo tienes ahí con las plantitas ahí no es cierto eso está simpático es una muy buena idea ¿no? muy buena idea mira que ahí te quedaría más no sé para no ver ese contraste de colores capaz que con el sello en blanco y en amarillo eso no se ve muy bien ¿no? permite eso pasó en la casa que me está llamando mi hermana un segundito sí hermanita ¿cómo está ya chicos mil disculpas a veces son estas cosas que pasan con los padres de uno y bueno a ver entonces ya te digo ese fondo blanco de los sellos con el fondo amarillo no me no no queda tan bonito no sé cómo lo veas tú capaz que le pones del fondo todo blanco ya a ver déjeme probar por si acaso exacto y los troncos esos que tienes ahí de las plantitas porque me gusta tu idea de que plantitas ¿no? y que ahí vaya ahí la cosa me gusta me gusta la idea capaz que mira ahí claro sí abajo no tienes de blanco donde dice colores predeterminados ahí ah mira qué diferente que se ve ¿no? sí ahí sí le combinan los sellitos sí 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 ahí combina los sellitos correcto capaz no sé si los troncos del árbol le puedes hacer más fuerte más más grueso no los tallitos no se pueden hacer más gruesitos no no pero está bien me gusta la idea me gusta la idea mira a ver si le puedes bajar un poco las la cantidad de letras hazle más grande la molécula ¿no? para que le tape incluso todo el cuadro ahí claro que le tape nada más exacto mira tú mira no queda mal ¿no? ajá igual a esta sí voy a hacer ahí bueno ahí falta tu nombre ah no te olvides ah sí sí perdón sí ya voy a poner está muy bien perfecto y es cuadrado eso sí no se olvide debe ser cuadrado para ser presentable en Twitter bien bien gracias Pamela te felicito está muy bien gracias más que quiera compartir una tercera visión nadie más no no ah sí ahí tengo Kevin Andrés Cárdenas a ver Kevin Andrés a ver competimos eche buenas ¿cómo te va? sí ya puedes Kevin Andrés sí se está cargando la pantalla va muy bien está un poco no te preocupes que los entiende al 150% y se logra observar ya va llegando poco a poco siempre tarda un poquito ya está ajá mira tú la molécula ¿dónde está? ¿ven Kevin? no la encontré esa molécula lo gustan muchos diferentes y solo había el de una una empresa colombiana y no había la molécula y no dice que ¿cómo se llama el principio activo? del crucer ese fue el que te di a ti crucer yo tenía la lista déjame ver sí el crucer ese en el documento que usted envió tampoco había ¿cómo tampoco había? es que es que si buscas por el nombre crucer ese no vas a encontrar en el documento que yo te envío pues ese no claro así estaba crucer ese sí sí pero hay que traducirle de acuerdo a la hoja técnica del fabricante el fabricante te debe decir qué qué principio activo tiene esta cosa ¿no? de ley te debe decir eso el fabricante sí porque ya te digo me falta la molécula mi estimado amigo me falta la molécula y esa es una información interesante y en tal caso las letras según mi visión ¿no? mis ojos tengo que acercarme un poco para poder leerlas ¿no? o sea como que están muy débiles del color capaz que haciéndoles negritas se pueden mirar mejor ¿no? y no se olviden pueden incluso aquí te recomendaría Kevin Andrés quítale un poco de imágenes quítale un poco de imágenes y las que te queden hazles más más como es esto más visibles ¿no? el fondo blanco va bien sí porque los sellos de la universidad y la facultad son fondo blanco y falta la afiliación me refiero a afiliación con lo que es la universidad central del ecuador facultad de ingeniería química química orgánica 2 y tu nombre ¿no? bien ya le he dicho chévere bien bien alguien más que tenga por ahí alguna duda algo algo que quieran compartir aquí ¿alguien más? ¿no? bueno estoy seguro que si les dieran notas por compartir pues ahí si toditos estarían alzando la mano pero como es voluntario esta parte fíjate que nunca se me llegó a abrir mi Jefferson Hernán dime ¿quieres presentar o quieres preguntar? voy a puedo enviar una foto porque no está bien en mi internet claro dale manda manda foto ningún problema ningún problema la comparto yo aquí está ya le digo la foto de Don Kevin perdón de Don Jefferson Hernán mira tú que ah mira tú tenías del Rambo ahí está Rambo 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 Rambero bien me gusta me gusta el color ah los sellos alternativos el sello que estás utilizando es el sello sello antiguo de ingeniería química es el sello que yo tenía cuando era estudiante la molécula si le puedes ser más grandecita ve plenísimo de acuerdo y las letras un poquito más grandes chévere si está bonito me gusta y está ahí con el código de riesgos está bueno ha sido 356 tricloro 2 piridilo oxiasético oh mira tú capaz que el nombre común le podrías no sé quitarle tricloropiril pril tricolopril es esa pril tricloropril listo bien me gusta está simpático el cuadrito capaz que un poquito más las letras porque en esto si tienen que tienen que caer en cuenta la idea es cuando ya ustedes lo publiquen en el twitter como les estaba compartiendo antes mi pantalla vamos a ver ahí está la pantalla no es cierto bien entonces los tweets más o menos imagínate tomemos como ejemplo el de esta compañera mira tienes que abrirte una cuenta de twitter definitivamente para poder hacer esto en twitter evidentemente mira por ejemplo esta compañera estos son los hashtags que nosotros estamos utilizando yo divulgo fq ciencia fq soy central y sé investigar soy central bueno aquí está mal porque le falta la tilde en c déjame ver si es que en mi twitter así mira aquí mejor en mi twitter pueden verlo ustedes no más claro estos son los hashtags que estamos nosotros utilizando por dios verán los las las la combinación mayúsculas minúsculas verán los tildes no es cierto sé investigar soy central y después soy central de acuerdo entonces te abres la cuenta de twitter verdad por lo general se te recomienda y esto te va a servir para tu vida profesional futura si de pues de que el el usuario de la cuenta de twitter de twitter trate de hacer tu nombre no eso de bueno depende si es que o sea si es o sea si te quieres poner que se yo príncipe de las tinieblas algo así arroba príncipe de las tinieblas 94 ponte pues príncipe de las tinieblas 94 no hay ningún problema pero recuerda que si es que vas teniendo fama y tu opinión es interesante para los usuarios de esta red social después te arrobarán y decir mira y pues es interesante de que salga tu nombre no pájaro vengador en 2001 algo así como decía el pájaro vengador 2001 no sino que aparezca ahí tu nombre es mejor pienso yo pero bueno te lo dejo en tu en tu en tu en tu criterio entonces te abres la cuenta de twitter como han hecho sus compañeros fíjate aquí podemos ver el perfil de ella porque es mira no tiene ni un solo seguidor y no sigue absolutamente a nadie pero bueno aquí está mira ya alcanzó esta esta interacción bien y presentas tu tu poster no presentas tu poster tranquilamente y pum ya está si es una red interesante para lo que es la parte de opinión inicialmente se pensaba de que twitter era básicamente para noticias si pero ahora pues es mucho de lo que es opinión de acuerdo si quieres ver tu opinión sobre algo twitter es un gran espacio o sea es una red bastante libre te permite toda la libertad de expresión que tú quieras tener y genial o sea ahí pones opinas del fútbol opinas de tu comida favorita opinas de la política de la religión que se puedes opinar de lo que tú quieras de acuerdo y si es que tu opinión es interesante para los usuarios de twitter a nivel mundial pues irás teniendo poco a poco más seguidores y más seguidores y más seguidores de acuerdo ya entonces está claro lo que vamos a hacer ya les he dado los feedbacks a varios de las infografías recuerden que debe ser cuadrada ojo les voy a enseñar uno de los tweets que he puesto yo si déjame ver para que veas no es cierto el tamaño de la imagen mira por ejemplo esta esta es una imagen que subí el otro día para que se logre ver sin necesidad de dar clic tiene que ser cuadrada tiene que ser cuadrada cosa que cuando está cerrado y no haces clic ya ves como lo más importante del tweet entonces imagínate esto por eso te digo haz de cuadrado ti tu instagram a tu a tu a tu infografía de acuerdo cosa que aquí en el tweet se ve a la información principal y si es que a alguien le interesa le da un clic encima de la imagen y ya se le abre con más con más cómo es esto en amplitud del tema estamos escribes tu tweet la sugerencia que te hago de cómo escribas tu tweet empieza con una pregunta veas déjame ver si por aquí hay algún tweet mío que te pueda servir de muestra vamos a ver retweet todo esto una vez presentados la verdad no pero mira como empieza la compañera empieza con una pregunta una pregunta que le llame la atención a las personas que estás tú brindando la opinión de acuerdo entonces fíjate aquí por ejemplo sabías que los presentes antes de Eugenol Carbacrol y Bacterio ni sé cuántos son los vasos son los visitos de menticia de videos que no afectan a la salud del ser humano y le pones los hashtags ya está y lo guardas y envías el tweet de acuerdo cómo voy a llegar yo a tu tweet pues por los hashtags voy a colocar en ciencia FIQ y pues el twitter me va a decir mira el destacado ha sido este y los más recientes han sido estos tweets que han colocado ese hashtag de acuerdo entonces utilizamos estos cuatro yo divulgo FIQ ciencia FIQ soy investigador soy central y soy central estos de aquí son bastante genéricos por si acaso después te guste twitter o también los puedes utilizar ahí en cualquier red social pero hay el sé investigar soy central sé estudiar soy central sé trabajar soy central sé qué más he visto sé investigar sé trabajar sé estudiar sé crear sé crear soy central y hay un un quinto más que se utiliza que utilizamos los centralinos y el soy central como referencia a nuestra a nuestra universidad chicos ya entonces publicas tu tweet y listo entonces verás una vez que publiques tu tweet si tú eres el dueño de la cuenta del tweet mira aquí salen los comentarios que te han hecho el tweet las veces que los usuarios te han dado RT el corazoncito de las personas es como el like de las redes sociales aquí tienes esto para reenviar el enlace de tu tweet y te va a aparecer a ti estas tres linitas solo los dueños de cada uno de los tweets les aparecen estas tres linitas estas tres linitas te brinda estadísticas más detalladas de tu tweet tú coges y le das un click aquí en las tres linitas y te dice mira 624 veces que las personas vieron este tweet no es cierto 14 interacciones totales le das un click aquí donde te decía más interacciones y te dice cuántos me gustas el detalle los retweets y los clicks en el perfil de acuerdo entonces lanzamos los tweets el día jueves no es cierto el día jueves lanzamos los tweets y para el día viernes o el sábado si para el día sábado vamos nuevamente a nuestro tweet abrimos el tweet si le abrimos el tweet y hacemos una captura de pantalla de esta información no hacemos una captura de pantalla de esta información que se debe ver en la información de que es tuyo el tweet fíjate de que aquí aparezca tu nombre y esto de aquí me interesa no solo estos números sino toda esta pantallita que ven es una captura de pantalla de eso lo conviertes en pdf y lo cargas al aula virtual estamos de acuerdo lo que se tiene que hacer si y esto también es pues ahí tomamos toda una serie de baremos para poder para poder calificarles esta esta interacción de acuerdo y ya te digo podemos lanzar los tweets mañana miércoles si es que ya lo tienen listo mañana jueves pero quedemos de acuerdo en que día queremos lanzar el tweet para hacer la la presentación de póster ¿no? ¿aló? ¿qué día quieren presentar sus tweets chicos el jueves el miércoles? ¿qué día les apetece presentar? el jueves el día sí el jueves vale jueves quedamos ¿no? ya última semana de clases chicos wow qué locura ahora sí el tiempo se nos ha venido súper rápido pero bueno última semana de clases ya con eso bien estamos de acuerdo en el tema del tweet ¿hay alguna duda? ¿alguna pregunta? ¿algo que no les haya quedado claro de cómo mejorar sus infografías etcétera? asumo que en la ausencia de comentarios pues no hay ninguna duda ni pregunta ¿no? creo que no Inge pero si me estaban preguntando a los compañeros que por ejemplo cuando íbamos a dar el examen en su materia esto nos ponemos de acuerdo el viernes en el PAE porque ya tenemos el horario de examen ¿no es cierto? yo diría cuanto antes mejor es decir si ya los horarios de exámenes se abren desde el próximo martes podríamos darle aquí en ocho días yo no tengo ningún problema cuanto antes mejor pero ya te digo con más certeza el día viernes que tenemos nuestra última clase a la una de la tarde pues ya nos ponemos de acuerdo ¿no? yo diría cuanto antes mejor diría yo y si no es cuanto antes pues yo diría el último examen de su mayo o sea yo no tengo ningún problema pero siempre y cuando pues no se pasen de la no nos pasemos de las fechas ¿no? pero bueno yo te digo de esto hablamos del día el día viernes ¿sí? Sí muchas gracias bien déjame cerrar esta vaina y vamos a la clase de polisacáridos que esta nos quedó colgada ayer ¿no? que pusimos polisacáridos pero no dimos clase de polisacáridos sino nos pasamos hablando de gasto energético de las personas las calorías y tanta cosa ¿no? polisacáridos hay bastantes ¿sí? polisacáridos hay bastantes no son los únicos los que están ahí ¿me escuchan? dígame sí quería saber si podría recuperar mi lección por favor ¿qué lección? las lecciones diarias que usted nos toma el jueves el jueves déjame ah ya listo perdón perfecto a ver ¿qué estaba diciendo? ah sí polisacáridos estos polisacáridos que les he puesto aquí en la presentación digamos que son los más comunes ¿de acuerdo? no son los únicos pero son los más comunes ya con esto estamos viendo prácticamente todo el 90% del mundo que nos rodea ¿de acuerdo? es interesante cómo se los estudia ahora si tú ves en el siglo 21 en esta clase hemos empezado con monosacáridos disacáridos polisacáridos ¿cuándo? en desarrollo de la ciencia si es que hacemos historia del desarrollo de la química y química orgánica en este caso es a la inversa primero fueron polisacáridos luego se estudiaron los disacáridos y después se dedujo que sus unidades básicas son los monosacáridos ¿de acuerdo? aquí posiblemente lo que más te suena es celulosa las hojas de papel de tu cuaderno ¿no es cierto? o la madera de los árboles lo que más te suene posiblemente ¿no? almidón capaz que también te suena glucógeno un poquito menos no lo sé quitina capaz que ni no has escuchado antes que es la quitina y hablaremos después porque estos son muy importantes para lo que es almacenamiento y estructura ¿de acuerdo? entonces nos pasamos primero al almidón ¿dónde encuentras tú el almidón? básicamente está en las plantas ¿de acuerdo? básicamente está en las plantas todo lo que son cereales tienen almidón papas tienen almidón maíz tiene almidón el arroz tiene almidón ¿de acuerdo? es el carbohidrato por excelencia de lo que nosotros nos comemos ¿no es cierto? cereales papas maíz y tanta cosa el almidón como tal está formado de dos moléculas gigantes grandotas algo conocido como amilosa y es del 20% y algo conocido como amilopectina es del 80% ¿sí? sin ser la única alimento que contiene almidón pero que es el más visual para nosotros es el canguil ¿sí? el instante en que tú te comes es un canguilito pues estás comiendo almidón sin miedo ¿no? son hidratos de carbono ¿de acuerdo? entonces una molécula grande grandota almidón está conformada por amilosa y amilopectina amilosa un 20% amilopectina un 80% ¿sí? entonces son unidades de glucosa que se unen entre sí a través de enlaces 1,4 alfa glucocídicos alfa significa que el carbono anumérico que está utilizado es decir del carbono 1,1 está orientado hacia abajo ¿no? alfa 1,4 alfa glucocídicos ¿vale? cuando se une con el 1,4 la cadena se dice que es una cadena lineal mientras que si es que tienes la unión entre los enlaces 1,6 alfa glucocídicos tienes la posibilidad de cadenas ramificadas ¿de acuerdo? y esa es la diferencia fundamental entre amilosa y amilopectina ¿sí? la amilosa es la cadena lineal mientras que la amilopectina es la cadena ramificada en la amilosa prevalece el enlace 1,4 alfa mientras que en la amilopectina prevalece el 1,6 alfa glucocídicos ¿de acuerdo? pero son glucosas son muchas pero muchas muchísimas glucosas que están unidas entre sí ¿de acuerdo? entonces mira te he puesto aquí una imagen de lo que es la amilosa aquí los tienes de los enlaces 1,4 alfa glucocídicos miren 1,4 alfa glucocídicos aquí recordarás también esta molécula del almidón cuando hablamos de los disacáridos de la maltosa la maltosa es la unidad que se va repitiendo en el almidón ¿de acuerdo? y esto es te digo ves canguil ves patatas y ves al almidón ahí metido cebada trigo centeno todas las harinas que utilizamos para hacer pan sin excepción vela el almidón ahí metido ¿de acuerdo? ya es una fuente de carbohidratos acuérdate de lo que hablamos ayer de lo que son las calorías que uno recibe ¿no? más o menos 4 kiloyoules 4 kilocalorías por gramo de carbohidrato que te estás mandando ¿de acuerdo? más o menos de los generales ¿sí? mientras que si yo quiero ver o dibujar una molécula de amilopectina pues la tengo así mira son dos cadenas lineales el 1,4 1,4 por acá arriba pero entre ellas se unen con enlaces 1,6 alfa glucocídicos ¿no? y de ahí salen las salen las ramificaciones de la amilopectina me gusta esta imagen porque fíjate se ven las cadenas lineales es las 1,4 ¿verdad? y de ahí salen las ramificaciones que son las 1,6 que está en color rojo de la amilopectina ¿de acuerdo? juntas esto de amilosa más amilopectina y tienes lo que se conoce como almidón ¿vale? ¿cuántas unidades de repetición tienen estas? porque estas se van repitiendo ¿no? miren aquí en la amilosa no sé si se van a saber capaz que lo ven muy chiquito ustedes pero por eso se los voy a marcar si ves que aquí hay una letra N ¿sí? esto ¿qué significa? es como un polímero que se repite N veces ¿cuántas? más o menos de 3,000 a 7,000 8,000 unidades de repetición dependiendo del origen del amidón pero lo mínimo 3,000 3,000 moléculas ¿no? entonces que tú me digas el almidón tiene fórmula pues no tiene fórmula es una es una repetición de glucosa si tú le quisieras poner una fórmula del almidón deberías colocarle C6H2O6 N veces repetido N veces canguil no esto esto es el carbohidrato digerible para nosotros ¿no? esto es el carbohidrato digerible para nosotros porque tenemos las enzimas que procesan los enlaces 1,4 alfa glucocídicos perfecto esto es la milopectina ya te digo y también las que procesan los 1,6 o sea tenemos pero los alfa ¿de acuerdo? bien primer polisacárido yo te digo este está super repartido todo lo que te comas que tenga hidratos de carbono pues embele las unidades de maltosa y todo repetidas ¿no? sin miedo ¿de acuerdo? son moléculas grandes imagínate 10,000 unidades de repetición 10,000 glucosas todas juntas formando ahí una cadena lineal como la milosa 1 formando las cadenas ramificadas como la milopectina ¿vale? bien glucógeno el glucógeno muchachos es una reserva de energía en los animales en los mamíferos ¿vale? en nuestra especie también es una reserva de energía fíjate que la estructura de glucógeno es similar es decir unir las glucosas mediante enlaces 1,4 alfa y 1,6 alfa glucosídicos tú a día de hoy ya le cachas que es un enlace alfa glucosídico ¿vale? es más grande que el almidón significa de que las unidades de repetición son muchísimas más sobre las 10,000 ¿de acuerdo? y es más ramificada incluso que la milopectina y es una reserva te explico esto de reserva reserva de energía en los animales en nosotros para poder explicarlo imagínate que te vas a comer una salchipapa mixta doble completa dejemos la carne el huevo frito la salchicha y el queso a un lado quedémonos solo con las papas ¿de acuerdo? quítale el aceite en las que fueron fritas las papas y te quedas solo con el hidrato de carbono bien te comes de esa papa frita ¿no? que viene en tu salchipapa y todo el aparato digestivo ¿no? que empiece en la boca y va hasta los intestinos lo que se encarga es de ir rompiéndole a la molécula ¿no? de lo que son grandes grandotas esas de 10,000 unidades de repetición imagínate le va a romper de partecitas rutas catabólicas de rupturas de las moléculas grandes a las pequeñas eso se encarga de nuestra boca estómago vaya etc entonces el primer camino que tienen los hidratos de carbono es pasar desde los intestinos a la sangre primerito desde los intestinos va la sangre y ya la sangre se encarga de repartirlos por todo tu cuerpo bien entonces aquí eso es algo muy interesante ¿por qué? porque imagínate que tus necesidades energéticas diarias pongámosle energía diaria que tú necesitas ayer habíamos hablado de 2,000 ¿no es cierto? 2,000 kilocalorías si pensemos que de esas 2,000 kilocalorías nosotros queremos suplir esa cantidad de energía solo a punta de carbohidratos solo a punta de carbohidratos no me interesa nada más digo solo voy a comer carbohidratos papa arroz esas cosas ¿cuántos gramos de carbohidratos debería yo mandarme al día? esto más o menos lo divido para 4 no porque son 4 kilos yo quiero ah no si eran 4 kilocalorías bien lo divido para cada 4 me dice los gramos y más o menos esto me dice que yo me debo comer 500 gramos máximo ¿no es cierto? de carbohidratos al día más o menos imagínate una librita de carbohidratos al día puede ser bastante para algunos puede ser muy poco para otros depende de la actividad pero bueno estos 500 gramos ¿no es cierto? pues te lo comes en porciones se rompen las cadenas pasan a la sangre como te decía y ahí viene el primer mecanismo de regulación es decir a ver pensemos de que todo esto llega a tu sangre ¿no es cierto? y tu cuerpo necesita 250 es la necesidad de acuerdo a tu actividad física ¿no? a tu actividad física a lo que tú haces si estás sentado parado caminando que se yo tu cuerpo necesita 250 entonces manda la señal y decir hey atrapen por favor 250 gramos de azúcar que se comió este señor en su sacchihuevo y pues se van los 250 a la célula y te van a quedar flotando 250 más ¿no es cierto? entonces el organismo dice a ver ¿qué hacemos con esto que nos ha sobrado? solo necesitábamos 250 pasaron de toda la salchipapa que se comió pasó tanto y me llevo los 250 ¿qué hago con lo que me sobra? entonces el organismo es algo y dice cuesta trabajo ponerle carbohidratos al cuerpo de una persona no es fácil encontrar los carbohidratos guardémoslo guardémoslo pues esos 250 que me sobró lo voy a guardar lo voy a guardar pues para cuando tenga hambre lo saco ¿verdad? y todo lo que se demoró el cuerpo en romperte el almidón y terminar en muchas glucosas el organismo se encarga nuevamente de unir todas esas glucosas para formar glucógeno ¿vale? y dice ok ¿y dónde me guardo esto? en la sangre no lo puedo dejar porque me puede subir presión osmótica y puedo reventar glóbulos rojos glóbulos blancos o el sistema de defensa o sea puedo matarle al cristiano si se sube mucho la presión osmótica por tanta glucosa entonces ese perfecto no pasa nada formo glucógeno y lo mando ¿a dónde? a los músculos la primera la primera ¿cómo es esto? reserva ¿no es cierto? los músculos estoy aquí en la papada un poquito y a nivel de hígado un poco más ¿de acuerdo? o sea nuestros músculos alrededor tienen muchas reservas de glucógeno ¿de acuerdo? es por eso que cuando tú comes una carne de un mamífero te pegas una carne una carne de vaca por ejemplo ¿no? que es mamífero o la vaca necesitas ponerle sal porque si no le pones un poco de sal a la carne te sale un poco dulzona ¿no? dices esta carne está sin sal que raro me suena hasta medio dulce ¿no? es por esas reservas de glucógeno que están depositadas en los músculos es por eso que prefiero yo como es esto para ponerle salsita a la carne glucógeno ¿vale? entonces como te digo va desde los intestinos de la sangre te llega transportado a hilos al hígado y a músculo ¿sí? es por eso que lo primero que nos va saliendo son las llantitas ¿no? alrededor del cuerpo aquí la papada aquí en los brazos ¿no es cierto? o sea van saliendo todas estas los gorditos ¿no es cierto? y te dices no me estoy engordando claro es el glucógeno que se te está depositando allá también va el triglicérido pues el triglicérido se queda nadando en la en la vena de las personas ¿no? ácidos grasos lípidos que te comes ¿no? ¿cómo se vuelven entre sí las glucosas? pues ya te digo por acciones enzimáticas y una de las funciones del glucógeno es reserva de energía que no es de tanta disponibilidad como pensáramos ¿de acuerdo? porque el cuerpo siempre va a preferir comerse las partes pequeñas ¿eh? imagínate que ayer te pegaste tu salchihuevo ¿no es cierto? y se fueron 250 células y estos 250 se hicieron glucógeno llega el día 2 y dices no pues a los años que no me he comido yo una una salchihuevo completa entonces digo me voy a comer otra salchihuevo por último chulla vida que no tiene mal pero bueno te comes otra salchipapa ¿no? te comes otra salchipapa otra salchihuevo va a suceder lo mismo pero ahora el cuerpo te dice no y solo necesito 200 porque has pasado durmiendo ¿sabes? reconozcamos las cosas te has pasado durmiendo por tanto ¿cuánto me van a sobrar? 300 ¿de acuerdo? entonces claro lo lógico sería a ver a ver espera espérate un ratito pero si ya cogiste 250 el día anterior ¿por qué no te consumes los 250 ¿no es cierto? no el cuerpo siempre prefiere las partes pequeñas para consumirse y de estos 300 200 se van 250 en el metabolismo y estos 300 ¿dónde van? a la guata otra vez aquí aquí a la papada alrededor de de tu cuerpo aquí a la papada bueno y dices pero ¿cómo? pero si yo yo siempre tomo juguito natural y le pongo panelita ¿por qué sigo subiendo de peso? ahí lo tienes ¿de acuerdo? por esa formación de los glucógenos ahí si toques chunguísimo eso ¿no? y es la reserva de las energías entonces el cuerpo vuelves a comer el día siguiente prefiere las unidades pequeñas al estar diciendo ¡hey! teníamos guardado glucógeno ¿no? pues es como tener guardadas cosas en el congelador saquemos un poquito no primero el cuerpo va por los alimentos ¿sí? es por esto que verás lo que te voy a decir si tú quieres disminuir tu peso porque dices no por salud no estoy bien de peso necesito disminuir ¿verdad? acúrate de la regla del 80-20 esto incluso en TikTok salió en Reels también lo vi seguro que ya lo debes haber visto tú en algún influencer no es cierto o en ti mismo capaz que tú eres un tiktokero famoso estudiante de ingeniería de química por la noche por la mañana tiktokero famoso por la noche qué sé yo capaz que está aquí la tía Charo que sale por ahí en TikTok también bueno en fin y la regla del 80-20 ¿qué es eso del 80-20? para disminuir tu talla disminuir tu peso 80-20 80% es lo que comes y 20% es tu actividad física sí porque si no iba a bajar de peso me iba a poner a correr 10 kilómetros por día a subirme en montañas a hacer bicicleta no es cierto o a sacarme el aire durmiendo la cama no ya te digo eso es el 20% de la bajada de peso sí es 80% lo que comes acuérdate de esto 80-20 o sea tú dices quiero bajar de peso dale come más sano y ya vas a ver que no o sea no te pegues el salchihuevo doble todos los días pégate cada 15 o cada mes y ya está este es glucógeno ¿no? pimpimpimpin avanzamos uy ¿qué pasó? ya esto ya está dicho ah se está admitiendo la 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 diapositiva bueno pasarles sí celulosa uy aquí seguro que han escuchado la celulosa pero bueno vamos sin miedo ¿no es cierto? y aquí está partes de las hojitas de la planta por ejemplo ¿no? partes de las hojitas de la planta y pues viéndole nos cito cada vez más a detalle estas tienen pues células de microfibra que están alrededor microfibrillas que forman la pared celular y si tú ves una una microfibrilla ¿no es cierto? está formado por cadenas largas 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 de celulosa y profe ¿qué es la celulosa? en términos en términos químicos ¿no? en tú ves que son glucosas pero el enlace que viene entre sí a las glucosas de la celulosa es el 1,4 beta glucocídico 1,4 beta glucocídico es por eso que si nosotros nos comemos de una hierba no la procesamos nosotros procesamos los enlaces alfa nuestras células tienen esas enzimas mientras que para las betas tienes dos rubiantes ¿no? la vaca come hierba y la transforma en leche en carne bueno básicamente ¿no? o cualquier herbívoro después nosotros nos comemos el herbívoro y así recibimos lo que ellos comieron ¿no? pero bueno es otra cosa ¿verdad? es una molécula súper grandota ¿de acuerdo? es más de 500 unidades de glucosa ¿sí? y pues que se estabiliza es decir es muy estable esta molécula por todos los puntos de hidrógeno que se han formado ¿de acuerdo? ¿dónde encuentra la celulosa? ¡puf! madre de Dios estamos hablando de prácticamente todo el reino vegetal ¿no? en la madera el algodón el caña molino pues paja y mazorcas de maíz o sea todos son estructuras de sostén para lo que son las plantitas celulosa tú ves un árbol celulosa así de sencillo tú ves una hoja de papel ve uy que chévere este papelito que estoy ahí celulosa ¿de acuerdo? la unidad básica fundamental de la celulosa es lo conocido como celobiosa que ya lo estudiamos antes por tanto no no profundizo aquí ¿no? celulosa no se puede digerir es decir no se puede metabolizar la celulosa ¿de acuerdo? ¿por qué? pues por la estereoquímica y el enlace glucocídico a nosotros nos gustan los 1,4 alfa y estos 1,4 beta ¿vale? esto está dicho aquí en la diapositiva y esto les va muy bien el 1,4 beta las vacas las polillas es decir todo lo que son rumiantes ¿sí? lo que es interesante de nuestra amiga la celulosa además de que es el sostén de toda la parte vegetal ¿no? es que esos 3 grupos de hidroxilo que tiene pues reaccionan y digo claro que reaccionan ¿de acuerdo? formando esto es por ejemplo un estere ¿sí? claro un estere es un acetato el famoso acetato de celulosa que eran las primeras películas fotográficas ¿no? ¿no? y ahí lo tienes ¿no? y la reacción de un OH con un alcohol que digo con un alcohol con un ácido o con un estere ¿no? acetato de celulosa puedes sacar y lo que es nitrato de celulosa ¿de acuerdo? que esto va en explosivos en pinturas en lacas y en pintas ¿de acuerdo? o la reacción es siempre sobre los OH ¿no? sobre esos 3 grupos de hidroxilos que tiene la molécula de esta señorita de la celulosa estamos ¿de acuerdo? aquí tampoco mucho misterio ¿no? bien hablemos de la quitina hablemos de la quitina déjame por favor prender la luz ya mis ojos están cada vez peores la verdad ya se ve cada vez menos bueno quitina estamos hablando de este reino animal pero es el segundo carbohidrato hidrato de carbono o segundo polisacárido más abundante en el planeta en el planeta tierra si ya te sorprendiste de la celulosa que está en todo lo que es la parte vegetal te vas a caer para atrás cuando ves lo que es la quitina ¿de acuerdo? este es un polisacárido modificado que contiene nitrógeno ¿de acuerdo? similar a la celulosa acuérdate dos glucosas en el ácido 4 beta ¿de acuerdo? solo que la diferencia entre la quitina y la celulosa es que cambias el OH del carbono 2 lo cambias por un grupo acetil-amino por un grupo acetil-amino un carbono ¿no es cierto? un OH mejor dicho un OH y en vez del OH le metes el acetil-amino y tienes pues quitina ¿de acuerdo? esta es la molécula de la quitina en enlace 1,4 beta ¿no? si le ves todo este grupo acetil-amino pensaría que así no hay no hay mucho que decir ¿vale? ¿sí? aquí también seguro que les ha aparecido una palabra a ustedes de entre quitano y quitosano básicamente son productos similares que tienen un origen similar la glucosa es a la celulosa la unidad es al polímero así como la N-acetil-glucosamina es a la quitina la parte y el todo ¿no? la glucosa es la parte que forma todas esas unidades de celulosa mientras que la N-acetil-glucosamina es la esencia general de todo lo que está ahí puesto de quitina ¿de acuerdo? entonces de la quitina que era la glucosa ¿verdad? colocado con quitado el grupo acetilo retirado el grupo acetilo tú tienes es el quitosano ese quitosano es maravilloso para lo que son el quitosano es para hacer estabilizantes raticidas incluso están impregnando el quitosano ¿no? la molécula que estás que estás viendo ahí es quitosano como tal antes recuerda que en la quitina teníamos la el grupo acetil el grupo acetil por ahí metido ¿no es cierto? ¿sí? el acetilamino por ahí metido en lo que es quitina a este le haces un cambio y pues aquí la tienes ¿no? la famosa quitina esto de la famosa quitina chicos es el caparazón de los cangrejos la cáscara del camarón hay un poco de quitina también en las conchitas que compramos calamares está muy bueno ¿no? o sea esto es un mundo animal acuático básicamente ¿qué pasó? está pasando un helicóptero luego también dentro de esto de los polisacáridos se habla al respecto de los esteres esteres fosfato ¿sí? de esto ya hablamos con ustedes antes ¿no es cierto? cuando vimos el capítulo de ADN RNA hablábamos ¿no es cierto? de estos compuestos que se juntaban aquí ¿no es cierto? de ahí que se vea el fosfato glucosa fosfato glucosa 6 fosfato alfa de fructosa 6 fosfato la idea es colocar un grupo de fosfato porque eso ayuda a que se vuelven los enlaces etcétera ¿no? y esto ya te digo es recordarlo de que estos son como intermediarios en el metabolismo ¿sí? por ejemplo de ribosa hablar de DNA básicamente ¿no? las nitrogenaras ya esteres fosfato luego tenemos otro capítulo que se llama que es quitarle uno de los OH por el hidrógeno y el más famoso es el DNA ya te digo aquí no no le doy mucha caña porque ya hemos hablado de DNA todo lo que nos da la gana ¿de acuerdo? el famoso ácido ascórbico también podrías pensar de que es un carbohidrato ¿no es cierto? que está oxidado con aire ¿eh? el famoso ácido ascórbico lo que dicen que es buenazo para la gripe ¿vale? ¿de acuerdo? aquí te da la bueno aquí básicamente explicar cómo la presencia de este OH aquí junto con este oxígeno doble enlace está causando un conflicto con las densidades electrónicas entre esto y esto ¿no? ¿sí? entonces bueno es así como se van estos divididos de resonancia para ver dónde está la carga de enlace ascórbico ¿no? ¿sí? bien han escuchado ustedes de la tintura de gram el famoso gram positivo y las bacterias gram positivas y las bacterias gram negativas es agregar una tintura a una muestra de células le pones esa tintura se pintan las células con esa tintura el resto se bota y ya se puede mirar a través de microscopio ¿de acuerdo? se le inventó esto el señor gram ¿vale? ¿en dónde es lo que reacciona pues la tintura de gram con la membrana celular? en algo llamado en algo conocido como polipeptido glicano ¿sí? aquí está que es parte de la pared celular polipeptido glicano ¿sí? y estos son glucosas ¿no? mira estos son una unidad de aquí así mira tú polipeptido glicano que son carbohidratos entonces si la membrana de la bacteria esta gran positiva o del microorganismo que es gran positivo se pinta del polipeptido glicano se le dice gran positivo si no se pinta se le conoce como gran negativo estas membranas celulares de gran positivo o gran negativo todas tienen podríamos decir son secuencias de glucosas que aquí puedes verlas ¿no es cierto? dibujadas sí pero depende de la posición en el intestino si está entre las dos capas lipídicas el transporte llamémoslo así si está entre estas dos capas aquí tienes el polipeptido glicano el colorante no hay manera que esto lo encuentre y por tanto esto te dice esto es un gran negativo no se pinta a la tintura de RAM mientras que si es que es un gran positivo pues se pinta a la tintura de RAM y básicamente es por la exposición esto está como más suelto más libres para agarrar a la tintura de RAM mientras que esto está como más escondido entonces la diferencia entre un gran positivo y un gran negativo ya para ir cerrando esta parte hablamos de lo que es transporte y la sangre para que vean estos polisacáridos en donde están por todo lado seguro que alguna vez has probado tu propia sangre hay personas que son mañosas incluso que tienen una herida y se van sacando la costrita y se están comiendo su propia sangre y que te sabe a dulce dices ¿cómo? no es que yo soy sangre azul profe no, no es sangre azul todos somos productos de un vestigaje muy fuerte pero bueno has escuchado de que tienes distintos tipos de sangre y que las sangres no son compatibles entre sí es decir si yo soy apositivo no me pueden enchupar sangre benegatino porque me da algo raro entonces tienes este cuadrito en lo cual te dice etapas del receptor y etapas sanguíneas del donador ¿sí? para ver si son compatibles o no las sangres y sabes en qué está basada la diferencia de una sangre con otra en hidratos de carbono ¿de acuerdo? mira sé observador el grupo sanguíneo A tiene una cadena principal que va de fucosa a degalactosa y te viene en N-C-T-D-glicosamina y aquí viene unida todo lo que es la proteína ¿no? vale la el grupo sanguíneo B tiene fucosa galactosa la D-C-T-glucosamina y degalactosa ¿de acuerdo? mientras que el grupo sanguíneo es fucosa galactosa ¿qué pasa con esto? eso fucosa galactosa y N-acetil de glucosamina ¿sí? entonces por eso lo que tiene es distintas compatibilidades en los tipos de sangre por eso una persona con sangre positiva no debe colocarse sangre de otro tipo ¿no? porque el cuerpo entiende los distintos carbohidratos que han formado cada uno de los grupos sanguíneos ¿de acuerdo? y me parece chicos que con esto sí llegamos al fin de esta unidad de los hidratos de carbono ya está ya lo tenemos ¿sí? entonces no sé si tienen alguna duda alguna pregunta que les pueda ayudar nada está entendido lo que son monosacáridos bisacáridos polisacáridos y edulcorantes puedes nombrar glucosa puedes nombrar fructosa puedes entender lo que es un enlace glucocídico el 1.4 el 1.6 etc sabes lo que es maltosa sabes lo que es celobiosa almidón y pensaría que si ¿no? porque no es complicado entonces yo pienso que ya está ya lo tenemos mis queridos chicos para que puedan continuar con su tarde si no hay dudas o hay preguntas pues muy bien pues me despido que tengan una buena tarde chicos cuídense mucho hasta luego gracias 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 gracias